Cintura Y ya de tu lado voy a marchar, no volveré, no volveré Lejos y lejos, ahí estaré, ahí estaré, no volveré Desde la distancia a casar, me extrañaré, no volveré Un amor nuevo encontrarás, ser feliz aunque no aflojar ¡Vamos arriba, Lima! Y ya de tu lado voy a marchar, no volveré, no volveré Lejos y lejos, ahí estaré, ahí estaré, no volveré Desde la distancia a casar, me extrañaré, no volveré Un amor nuevo encontrarás, ser feliz aunque no aflojar Y ya de tu lado voy a marchar, no volveré Cinturita, calejita, cinturita, 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 cinturita ¡Oyelo! Y ya de tu lado voy a marchar, no volveré, no volveré Hija, eres venida, hermosa pero bandidosa Sé feliz cuando otro quiere, feliz seré conmigo Hija, eres venida, hermosa pero bandidosa Hija, 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 hija Cintura, la mujer de la chica Cintura, la agujera de mi la chica Y a mi consagrere marchare, no volveré, no volveré De tus pelejones hoy estaré, ahí estaré, no volveré Dice la mitad y atramare, te extrañare, no volveré Un hombre nuevo encontrará, sí aquel estorde a mi lado Pasito, 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 luz calla Sin tu vida, calejita, mami Sin tu vida, calejita, mami Sin tu vida, calejita, mami Lina es, venida, terribosa, pero bandidosa Sé feliz como otro quiere, feliz, seré con mi nuevo alma Lina es, venida, terribosa, pero bandidosa Sé feliz como otro quiere, feliz, seré con mi nuevo alma Y no volveré, no volveré Y no volveré, no volveré Con maquia de Rueyes, mil veces, no voy a volver ¡Salud! ¡Salud, que salió cervecita! La alumbación más subida de Perú se llama Luz Calla Con el higien luce de la copia estrella En el río ¡Zunco! En Lima, Perú ¡Ruz Calla! Y no, 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 no volveré Más a tu lado ¡Se ganó, sí o no, 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 Gracias por ver el video